Historia y Tiempo 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermera, celebrado para recordar todas las contribuciones de los enfermeros y enfermeras a la sociedad. Se tomó en cuenta la fecha natal de Florencia Nightingale, fundadora de la primera escuela de enfermería en el mundo y dignificadora de esta noble profesión.